El departamento No se percibe a nadie. Está cerrado el departamento. Indíquenme, hay humo. Hay cortocircuito. ¿Qué es lo que perciben ustedes? Permíteme, base, permíteme. Estamos haciendo la atención. Sí, ahorita te informamos. R-10, estamos... Esa es la hora... ...y un poco de humo arriba de la puerta. Está saliendo humo por arriba de la puerta. ¿Qué más? Es ligero, se percibe muy ligero. El... ...cable quemado es un poco fuerte por la ventana. A descartar, canalizamos vulcano. R-10, R-10, pase, permíteme. Ah, vulcano pasó sobre Flores Mago, Flores Mago, Aligenera. Así es, urgente. Hay que hallarlo, hay que hallarlo. Ya van entrando, base. Entrando. Bien, el puente... Van en K-1, van por la K-6, vulcano. R-10, agradece la oportunidad. Los dos tenemos a buscarnos en el lugar. Ocampo, Ocampo, ya van K-1. K-1, vulcano. La radio es a radio de Atalumo, por la chimenea del boiler, pero es, huele a suble quemado. La radio es más, vale descartar, más vale descartar. Vamos a evitar sorpresas. Ya llegan los vulcanos. Vamos a evitar sorpresas. Ya llegan los vulcanos. Gracias.